mi hijo nació el mismo año que yo empecé a pegar mis primeras canciones en la calle, gracias a Dios o sea que vino con torta bajo el grado ese fue el motor, ese fue como que desde que nació papi no podemos bajarle a Miki, vamos para encima y da todos los datos de ti que es por él y exactamente así fue entonces siempre que has sido trapper o rapero, has sido papá no, no, yo estaba cuando empecé en la música ahí fue que me enteré que iba a ser papá pero estaba conmigo y con mi esposa ¿y qué tal? no papi, ese es el motor, yo no cambio eso por nada del mundo, sabes lo que te digo sí, pero no hay una parte de ti que luego piensa como de, fuck, chance sería más fácil si, no, 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 en verdad no, en verdad no, todo pasa, todo en la vida es por algo, entiendes, no me arrepiento de nada de lo que pasó en el pasado y mucho menos eso, entiendes, papi, eso es lo más sabes, yo no, sabes nunca el personaje o el artistaje va a ir por encima de la esposa de mi hijo es lo que te digo ¿tienes bien separado eso? o sea, me imagino que tu hijo también te ayuda a separar sí, sí, no, no, en mi tiempo libre pues estoy en los juegos de él me paso el tiempo con él todo el tiempo cuando ya tengo que trabajar pues ya ya él está creciendo, entiendes ya ya él me entiende ajá, ¿cuál es como el switch que pagas cuando eres Mickey Woods, papá y cuando eres Mickey Woods? ¿qué te digo? es que ¡cabrón! sí, no, es que en verdad no es como un switch como te digo porque si yo ando con el nene y hay fanáticos que me ven en la calle y me piden fotos no les niego la foto ¿entiendes? porque ¿sabes? uno, gracias a los fanáticos es que uno está donde está le dice a tu hijo que la tome, ¿no? no, ya el nene el nene la ve el nene sabe ya ya ¿sabes? sigue caminando por la mamá ya porque eso sí no dejo que le tiene fotos a él ni nada de eso pero conmigo obviamente pues ¿sabes? siempre saco tiempo para para los fanáticos a mí con él a menos que esté bien ocupado ¿sabes lo que te digo? que el nene esté durmiendo o que que esté en algo familiar que esté bien ocupado pues ahí pues coño, bro hermana mía ahora no me puedo tirar la foto pero después sí, es que o sea, a mí me parece con tu respeto que son los artistas y de como toda esta onda de la película y tú has cambiado pañales ¿sabes? o sea, que es como sí, sí sí, no, pero es que yo digo en verdad una cosa tiene que ver con la otra ¿sabes lo que te digo? que ¿sabes? yo soy un artista que sé yo pero el piquete mío es el mismo estando pelado yo soy mi actitud es la misma siendo artista no siendo artista respeto a todo el mundo por igual ¿sabes? los códigos de humanos ¿me entiendes? uno los mantiene también ¿sabes? yo me sé manejar en esa vuelta ¿no? como te digo eso para mí es como que una cualidad ¿sabes lo que te digo? no todo el mundo sabe manejarse cuando le llega la fama o cuando le llega el dinero o cuando ¿qué fue lo que más se costó a ti de todo eso? pues no ¿sabes? la privacidad es lo que normalmente uno pierde a la hora de hacer fama pero ¿sabes? cuando uno quiso ser artista eso venía ya de la mano ¿sabes? viene de la mano la fama viene de la mano los fanáticos los fanáticos vienen de la mano que tú pierdes tu privacidad ¿me entiendes? por eso te digo yo soy la misma persona como fuera de la música como dentro de la música eso sí lo único que cambia es la forma en como me miran los fans ¿sabes lo que te digo? porque solamente ellos conocen de mí lo que yo posteo la música sí